el tour por canarias de cronómetro 0 afronta su recta final ya nos encontramos preparando la que será la penúltima cita de nuestra gira la cual tendrá como broche final a la paradisíaca isla de fuerteventura pero antes de aterrizar en la isla del sol haremos una parada en la isla con alma el hierro donde celebraremos los 30 años de cronómetro 0 en televisión con un bonito homenaje al piloto herreño sócimo hernández del mismo modo que pasó en la isla de la gomera con el piloto josé manuel gonzález sócimo hernández también se encuentra cumpliendo 30 años en activo en la competición desde que comenzó su carrera en el automovilismo en la modalidad de slalom en la isla del hierro la segunda fiesta del motor del hierro volverá a celebrarse en el municipio de las fronteras y queremos invitarte a participar con tu coche clásico antiguo de competición o alto de gama toma nota queremos contar contigo la segunda fiesta del motor de cronómetro 0 en la isla del meridiano será el sábado 24 de agosto en la plaza ubicada en la calle tigaday del municipio de la frontera en el mismo lugar donde celebramos el evento por nuestros 25 años desde cronómetro 0 queremos dar las gracias a todos los que han hecho posible esta segunda fiesta del motor en el hierro naviera armas orbe camis y carcanarias el site del hierro renta car molina hotel y da inés autos cruz alta escudería hierro sur los tres ayuntamientos de la isla valverde el pinar y la frontera y por supuesto el cabildo insular del hierro a todos mil gracias recuerden la segunda fiesta del motor del hierro se celebrará el sábado 24 de agosto para poder exponer sus coches en la fiesta del motor deben inscribirse antes en el 647 130 110 a través del whatsapp les esperamos organicen sus vacaciones y disfruten de un bonito fin de semana en la isla del meridiano con el equipo de cronómetro 0 y el piloto de la isla sosimo hernández a quien rendiremos un bonito homenaje no se lo pueden perder